¿Qué es la noche de gala? Sí, ya estamos terminando el año y bueno, el domingo tenemos la noche de gala donde participa toda la escuela de patín, haciendo coreografías solistas, grupales así que bueno, ya los últimos preparativos y bueno, el domingo tenemos la gran noche Muy bien, ¿desde qué edades participan y hasta qué edades tienen ustedes aquí en el club? Actualmente tenemos desde los 4 años hasta los 18, que es la que ya se nos va porque este año se nos va una de las chicas que arrancó con Meli cuando apenas empezamos las clases y bueno, ya creció y ya ahora hizo su carrera y termina este año El evento arranca a las 21 horas y bueno, tiene dos horas y media aproximadamente bueno, donde las chicas, cada grupo presenta coreografías grupales bueno, con diferentes niveles de acuerdo a la edad y a las categorías de las chicas Ha sido un año muy valorable para 9 de julio en patina ha habido grandes valores y talentos muy bien posicionados a nivel nacional también con respecto a las alumnas que ustedes tienen Sí, tenemos un grupo de chicas que vienen trabajando ya de muchos años, de muy chiquitas que bueno, están en el circuito nacional este año también participaron de una copa internacional en Uruguay donde se destacó Briana con el primer puesto y Sofía Eliendo con un tercer puesto así que sí, todos los años siempre estamos buscando distintas instancias donde las chicas puedan medirse y donde también les sirve de estímulo para seguir avanzando ¿Varones participan de patín? Este año no tenemos varones hemos tenido sí en años anteriores pero bueno, este año no se dio la participación de ninguno Bueno, redoblar la apuesta para el 2019 ¿Cuándo arrancarían? Y bueno, si hay receso en verano para poder comunicar a las chicas que estén interesadas Sí, siempre cortamos bueno, salvo grupos de competición que arrancan el primero de febrero ya arrancan con la pretemporada pero bueno, tengo cuatro o cinco alumnas que son las más grandes las que están en el circuito ya nacional que cortan solamente las semanitas de las fiestas pero siguen entrenando con la preparación física no se quedan paradas así que es como que, digamos, en el caso de los profes y en el caso de los chicos más grandes que ya están en el circuito nacional es cortito el receso La participación hace que, bueno, también contemplar las etapas escolares tener que faltar a veces por exámenes o por tareas o por cosas pero se nota un apoyo por parte de los chicos y de la familia de querer participar Sí, cuando ya empiezan a... cuando el chico ya se perfila para competir a nivel provincial y a nivel... ni hablemos a nivel nacional ya todo, la familia y también la escuela bueno, se busca de apoyarlos porque los torneos nacionales a veces duran una semana por lo que eso les implica faltar a veces a la escuela requieren más horas de entrenamiento o sea, hay todo un esfuerzo atrás de un deportista de alto rendimiento donde tienen que a veces dejar cosas y posponer y bueno, llegar de un nacional y estudiar el doble porque si tuvieron exámenes se les juntan... se les junta todo ¿Más o menos qué alumnado... con qué cantidad de alumnado cuentan ustedes aquí? Este año estuvimos contando alrededor de 70 alumnos de todas las edades, desde los 4 hasta los 18 ¿Qué les significa a ustedes, bueno, cada cierre de año, cada etapa terminada? ver, bueno, el incentivo que les significa a las chicas poder participar y nosotros vemos, a ver, el progreso día a día pero bueno, la mayor recompensa por ahí es al final del año cuando vienen los padres y te dicen que bueno todo lo que avanzaron todo lo que han llegado a hacer, todo lo que han logrado eso es la mayor recompensa, porque por ahí nosotros el trabajar día a día es como que no lo notamos muy bien pero sí, al final del año cuando ellas hacen su final su actuación final es cuando se ven bien bien los resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!